Como dato, como lo comento, agradezco mucho al gobierno del estado, al gobernador que lo haya asignado y a todos los diputados porque fue todo lo que hagamos por el bien del deporte, por el bien de Veracruz, lo vamos a hacer bien, si ustedes se dan cuenta todo lo que se le ha invertido a estas instalaciones, hoy ya están instalando el pasto sintético, se arreglaron las canchas, o sea, el tener un comodato no es que me lo hayan regalado, como lo dicen mucho en la prensa, yo creo que es un compromiso que estoy adquiriendo yo con los veracruzanos, es un compromiso que estoy adquiriendo con los aficionados del tiburón, y bueno, tengo que mantener estas instalaciones en buenas condiciones, tanto este como el Pirata de la Fuente. Pues ahorita, más adelante, ahorita vamos a, me vaya a pasar lo que en Orizaba, bueno, que prometo un estadio, desafortunadamente no se dieron las cosas por cuestiones políticas allá en la ciudad de Orizaba, y bueno, vamos a, ahorita mantener lo que tenemos y más adelante pensar en algo que los veracruzanos merecen, que por supuesto que necesitan, y que el equipo esté más fortalecido, yo creo que ahorita hay que tener las bases, que es cimentar bien el equipo, que agarrar más fuerza, estar dentro de los primeros, siempre he dicho los primeros cinco lugares, ¿no? Yo creo que lo que se ve no se juzga, ¿no? Ustedes lo vieron cómo estaba el Tiburones antes y cómo ha estado, dos torneos que han estado en Liguilla, pues tenía muchos años que no se veía, ¿no? En este tercer año necesitamos ya otra estrella, la verdad no se dieron, y lo vuelvo a repetir, no se dieron por cuestiones de arbitraje, por cosas que no se, no porque no se haya dado en la cancha, fue por otras cuestiones, y los jugadores pues tienen que ponerse bien la camiseta del Veracruz, No hubo ningún problema, siempre ha habido cordialidad en cuestión de negociaciones, y lo demás pues es en la cancha, no hay problema con nadie. Pues dicen que el regalo de Santa Claus me lo dieron a mí, ¿no? Con el comodato del estadio, ojalá se pusieran mis zapatos para que vengan a tener las instalaciones como en este momento las tenemos, y lo que tenemos que hacer es traer otra estrella para el próximo año, eso lo traemos en la mente, lo traemos desde que venimos a Veracruz con el equipo, y merecemos un campeonato, yo creo que Veracruz y todos los veracruzanos, todos los jugadores que se han matado en la cancha, y todos los aficionados merecemos que Veracruz tenga otra estrella. ¿Tiene un plan B en caso de que no se logre la naturalización de... ¡Gracias!